¡Suscríbete al canal! Dale, perfecto. Me enteré que se mudó otro edificio y una figurita nueva. ¿Usted no tiene una fundación solidaria? La fundación Ayudando, sí. ¡Qué linda! Nunca me han gustado las personas que trabajan de ser buenas. Son las peores, Gabriel. Lo que me sorprende es el valor de las expensas. ¿Qué hija de puta es esta mina? ¿Por qué no se va a tejer frazada con los collas? Le traje tortita en mi cumpleaños. Anda a la concha de tu madre. ¿Enojado? ¿Qué pedazo de hijo de mil putas que sos encima me gastaba después de lo que me hiciste? Si se acuerda, me devuelve el tupper. Si no se acuerda, está todo bien. Adiós. ¿De verdad crees que tenés el poder de extorsionarme a mí? Bajá de acá. ¡No, Eva! Yo sé perfectamente que sos un tipo oscuro y peligroso. Con Liceo no se jode, hijos de puta.